Hello chicos, saludándolos desde bien tarde, ya va a ser la una, pero acabo de terminar de editarles el vlog y bueno, esta mañana me paré y hice pancakes, limpié, dejé todo organizado, miren, moví por acá ya el librito para acá, lo voy a dejar ahí, no me molesta la verdad y como ahí no tengo nada, todavía no he encontrado el jarrón que quiero poner ahí, entonces dije, bueno, lo voy a dejar porque eventualmente ahí lo que quiero es un jarrón, ¿verdad? y ponerle greeneries, cosas verdes, matas verdes, ahí, eso es lo que yo quiero, pero como no lo tengo, no lo he encontrado, no me he enfocado, pues creo que así se ve bonito, ¿verdad? I like it, entonces estuve en eso, me llegaron por acá las cortinas que iba a poner en el cuarto de, entre comillas, oficina de Peter, pero resulta que acontece chicos, que ellos me dijeron que eligiera esto que es de su nueva colección y lamentablemente no va con la vibra de mi casa porque es muy, muy brillante, déjenme les voy a mostrar, miren, estas son las cortinas nuevas que me estuvieron llegando, pero ven que no va con la vibra de mi casa, lo mío es todo orgánico, todo más diferente, esto es más como para ese tipo de casas que le gustan las cosas como más con dorado, con plateado, más de ese estilo, no muy mi estilo porque pueden ver que tiene textura y aparte es como un poquito brilloso, me da lástima porque esto está hecho a mi medida, ya ven que a veces lo que tú ves en la computadora no es lo mismo que tú ves cuando te llega, entonces nada, lo quiero poner, lo voy a guindar, pero lamentablemente pues no va a ser algo que vaya a dejar como tal, también me estuvieron enviando el tubo de cortina, aquí tengo un desastre chicos, pero sí, estas son cositas que tengo que mostrarles, me mandaron los tubos de cortina y miren, me estuvo llegando por acá este basinet, tengo que pues armar con ustedes también, vamos a ver cuándo lo hago, pero en realidad este basinet me lo enviaron y pues tenía la idea de dárselo a mi cuñada, a la esposa de mi hermano, pero el problema es que para enviar esto es mucho y ella me está diciendo que ellos no tienen espacio en la casa para ponerlo, pero sí es otro basinet, pero no es que pues yo va a poner, que es el que tengo pues en mi estudio. Y bueno, Peter todavía está cortando el pasto allá afuera, ya ven que ayer no lo terminó porque empezó a llover y todo esto tiene que echarle el blower, tiene que prender el blower. Y bueno, aquí me llegaron unas cositas, voy a agarrar y aquí está esto también. Bueno, esto que me estuvo llegando, déjenme abrirlo con ustedes, esto es, el protector dice que dicen que es waterproof por cualquier cosa. Y ya ven que los bebés como tienen accidente, ¿no? Dicen. Entonces obviamente tenía que agarrar uno y también agarré una extra sábana, también para la cuna, porque solamente tengo el que tengo ahorita, que obviamente todo eso se va a lavar. Tenía pensado hacerlo hoy, pero yo creo que eso no va a pasar el día de hoy, porque hoy es lunes y hoy nos toca nuestra última clase de parto. Así que ya va a ser la una de la tarde y de aquí hay que comamos y todo eso. Pues imagínense, entonces no me da tiempo. Que ahorita por cierto voy a hacer el lunch, voy a hacer arepita, pero a Peter se lo voy a hacer de carne molida y yo pues ya saben, de huevito con quesito. Pero sí, estoy ordenando esto. El único problema con esta marca de cuna que yo tengo es que todavía en Amazon tú no encuentras forros para ese tipo de cuna, porque ya ven que es diferente. Creo que ya se los había yo comentado anteriormente. Perdón, lo puedes pedir en Amazon, pero tiene que ser de la marca de ellos. Entonces, nada, este es una cobija extra que obviamente vamos a lavar y este es el protection sheet, como pueden ver ahí, que por supuesto pues también tenemos que lavar. Así que eso fue lo que me estuvo llegando el día de hoy. No mucho, esto ya es basura, pero nada, voy a cocinar ahorita, voy a hacer las arepitas. Peter, por cierto, me ayudó, déjenme mostrarles, a mover, bueno, tengo platicos aquí porque estos son platos que no meto como tal en el dishwasher, pero ya Peter me ayudó a desocupar esta partecita nada más para poner todos los biberones o cositas que necesito, por ejemplo, biberones. A lo mejor yo creo que necesito, no me puse a pensar, pero yo creo que yo necesito un rack para poder secarlo porque en el esterilizador lo seca también. Ah, no, yo lo puedo meter así porque mi esterilizador lo seca y es rápido, porque yo no había pensado así como que, ah, yo necesito un rack para secar los teteros ni nada. O sea, no la pensé. Yo dije, bueno, después de lavarlo lo meto de una vez a esterilizar y como lo seca lo puedo guardar de una vez. A lo mejor la necesita, a lo mejor no. También me puse a pensar porque hay personas que tienen como un, como un, ¿cómo se llama? Como una bandeja, se llamará así. Bueno, algo, ah, como lo que nosotros utilizamos para lavar platos cuando nos vamos de Oberlemen. Que le hubiese dicho a Peter es que lo podemos traer, lo que pasa está en Orlando, porque hay personas que utilizan eso, tira todos los teteros ahí, le echan jabón y lo lavan. Tampoco pensé en eso, o sea, tampoco pensé que, pues, es necesario. Honestamente. La cosa es eso. Esto es para los teteros, cositas que sea para eso. Y ya, pues, quité el libro. Y, bueno, quitamos el libro que ya les mostré donde lo puse. Y, bueno, ahí es donde, eh, es más, vamos a sacarlo ahorita. Pero tengo que ponerme a hacer la arepa porque seguramente mi esposo me dice que tienes hambre. Déjenme, eh, monto la arepa para que mientras se esté haciendo, pues, podamos seguir conversando. Y, bueno, voy a recoger aquí, que como les digo, estos son platos que no pongo en dishwasher. Y, chicos, ahora no sé dónde poner mis, mis pitillos porque no saben ahí. Esa es mi idea. Hicimos fue que, o lo que hizo Peter fue que las proteínas las puso arriba. Y, pues, nada, mientras no necesite las partes de arriba, pues, lo voy a dejar así. Si necesito más cosas que eventualmente voy a necesitar ya cuando el bebé empiece a comer y todo eso, voy a necesitar, pues, platitos de él. Y así, me gustaría como que fuera esto la partecita de él. Pero, bueno, todavía falta para eso. Así que, bueno, déjenme, voy a montar rapidito las arepitas para que se estén montando. Y voy a poner aquí en las botellas. Déjenme decirles que yo estoy así como un poquito como que no sé ni dónde empezar. O sea, no sé ni cómo empezar. O sea, será que empiezo lavando la ropa, será que empiezo esterilizando las botellas, será que empiezo sacando cosas del closet que ya organizé y que me toca volver a sacar porque obviamente tengo cosas que necesito en el gavetero. Será que empiezo a organizar el gavetero. No sé por dónde empezar. O sea, es una locura, chicos. Y cuando me pongo a pensar, digo, oh, my God, todo lo que tengo que hacer. Pero, bueno, hoy vamos a tratar de sacar eso, las máquinas a tenerlo aquí. No, no, no quiere tener nada así, pero es necesario, chicos. Eso no es algo que puedo estar guardando, sacando cuando lo necesite. No, o sea, cuando tienes un niño, tú necesitas tener todo a la mano rápido y pues va a tener que ir aquí la máquina. Lo bueno es que esta parte, bueno, se ve si vienes a mi casa, ¿verdad? Pero ustedes no lo ven porque yo nunca grabo como que de esta posición. Normalmente, pues, siempre estamos más como de esta posición. Así que, bueno, no pasa nada. Pero, bueno, no, déjeme, voy a mostrar las arepitas rápido. ¡Salud! ¡Oh, my God! Es que le está cortando el pasto, baby. ¿Qué pasó con la máquina? Creo que se quedó demasiado caliente. Tengo que esperar un poco. No, pero veo que estás usando la pequeña. Sí, para obtener las pequeñas. Ah, ok. Porque, ¿sabes? Porque, ¿sabes? Y solamente esta partecita, porque si tuviese que irse para adelante y para atrás, nunca acababa, baby. Un mes, pues. Pero sí, por eso es que están las vacas, porque las vacas lo dejan todo, todo, todo limpiecito. Lo único es que ellas no se comen el Wii, pero ya eventualmente Peter dice que cuando él tenga tiempo, tengamos un golf cart o tengamos algo, él los va como spray y le va a poner un líquido y las mata para que se vea espectacular y todo limpiecito, pues, la finca. Pero bueno, nada, vamos a montar las arepitas real quick. Ya tengo aquí montadas las arepas y aquí la carne molida. Y bueno, vamos a acompañar a la arepa con queso y si algún aguacate está listo, también le vamos a estar echando, pues, aguacate. Mi finquero trabajando. Bueno, disculpen ustedes si escuchan que Peter está, pues, corriendo a la máquina, pero bueno, aquí está Miss Betty Brisa, como les digo. Bueno, ya les había comentado que este me lo mandaron ellos y este es el nuevo que sacaron. Es el más nuevo porque es súper rápido en comparación con el modelo, pues, anterior. Y este es para calentar el biberón, que está increíble también. Y como les digo, no solamente para calentar el biberón, también si tú congelas las leches, lo puedes utilizar también. Está demasiado chévere. Entonces, nada, creo que voy a poner el grande aquí y el chiquito, pues, aquí, ¿verdad? Va a tocar. Y las botellitas las tengo, pues, acá. Yo voy a estar utilizando este tipo de botellas. Yo sé que tú como mamá, tú puedes decir, yo quiero utilizar esto en mi bebé, pero no necesariamente quiere decir que tu bebé lo vaya a agarrar, lo vaya a tomar, lo vaya a querer, ¿no? Pero he visto muchas reseñas y muchas personas les gusta bastante esta botella y muchas personas han dicho que a su bebé les encanta. Entonces, por eso quiero utilizarlo. Vamos a ver qué tal nos va. Esperemos le guste. Esperemos agarre tetero también, que es lo que yo quisiera, especialmente para que Peter me pueda ayudar. No tanto porque no quiera dar pecho, porque yo sí quiero 100% dar pecho, lo que yo pueda dar, me gustaría, pues, hacerlo. Pero esto es más que todo para que Peter me pueda ayudar o mi mamá me pueda ayudar mientras yo descanso. Porque les comentaba, les decía que dar es de trabajo completo, chicos. Imagínense eso. Yo creo que esa es la parte que más cansa de la maternidad. Y, miren, les quiero mostrar algo súper cool que estuve también comprando para las botellas. Se lo voy a mostrar ahorita. Y, bueno, miren, son estas cositas que también las agarré en Amazon. Todos las voy a dejar en mi lista de Amazon. Y va a ser el link directo para cositas de bebé por si están interesados. Pero miren qué cool es esto. Que sirve para las botellas grandes y para las botellas chiquitas. Obviamente, esto es de vidrio. A muchas personas les va a dar ese miedo, ¿verdad? Que lo tiren y eso. Pero el vidrio es duro, chicos. Duro, duro. Y he escuchado muy buenos comentarios, muy buenas cosas de que no es fácil de que se partan. Pero, bueno, la cosa es que, miren, estas son tapitas. Cuando yo me extraiga y necesite guardarlo, tengo las tapitas para de una vez guardarlo. Esto me sirve también para cuando estemos en la calle y me tenga que extraer. Lo podemos guardar acá. Por cierto, mi prima, la que me mandó el móvil, también me compró el bolsito para tener todas las botellitas con su hielito y eso. Eso es más que todo para cuando salgamos. Pero agarré esto y le sirve al grande y al chiquito. Y lo otro que estuve agarrando es esto. Que esto, por ejemplo, ayuda bastante cuando tu bebé está chiquito, ¿verdad? Primero que nada, esto porque es un antirresbalante, ¿verdad? Porque es de silicona. Y segundo, tenemos esto que también, pues, ayuda si tu bebé va a agarrar el tetero, el biberón, ¿verdad? Pues sirve de ayuda. Entonces, el bebé puede, pues, agarrarlo. Como les digo, sirve para el grande y para el chiquito. Seguimos en el mismo lugar. Comimos demasiado delicioso. Comimos demasiado delicioso. Es que con aguacate todo es divino. Mire, acabo de colocar este rack aquí. Porque se lo tenía ahí, pero estaba como vacío. Solamente tenía unas cositas ahí. Porque ahora que me pongo a pensar, pues, esto también debería sacarlo y tengo que lavarlo en vez de tenerlo en el clóset. Porque esto es más que todo, esto lo necesito, sí, porque sí. Especialmente, pues, para cuando me traiga leche y todo eso. A lo mejor y compré más tapitas. No sé. Y también de este me gustaría, aunque sea, tener otro más. Este no lo va a necesitar por los momentos ahorita como tal. Este como tal no voy a necesitarlo ahorita, ahorita. Pero, pues, también lo voy a poner ahí. Y, bueno, eso me sirve para poner más cositas. Que eso es lo que me gusta. Incluso lo puedo mover de este lado. Creo que sí, ¿verdad? Ah, no, miren. Con las botellas altas no cabe. Pero incluso puedo hacer eso. Pero, bueno, ahí está. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí están las máquinas. No se ve tan mal, ¿verdad? O sea, no es lo más aesthetic, no es lo más lindo. Pero no se ve nada mal. Eventualmente, si de repente me toque dar fórmula, qué sé yo, lo que voy a hacer es que voy a poner el de la fórmula, pues, aquí. Y este lo puedo guardar porque este no tiene peso ninguno. Es súper livianito. Pero este, obviamente, no lo puede estar acá, ¿verdad? Tú sabes. Lavando y secando. Especialmente porque saben que esto también me sirve como de rack. Como que cuando se termine de esterilizar, lo puedo dejar ahí las botellas. Si no lo pongo directamente de una vez acá. Entonces, eso es lo que me gusta. Y, bueno, aquí, pues, como les digo, va así. Y, eventualmente, pues, si me hace falta más cositas, pues, vamos a ir poniendo. O poco a poco que me acuerde que tengo cositas que tenga que ver con dar pecho, etcétera, etcétera. Pues, lo voy poniendo aquí. Y, como les digo, pues, nos vamos deshaciendo de ahí. Pero, nada, ahí está. No se ve nada mal, ¿verdad? Así que, nada, ya listo. Por esa parte, ya para deshacerme de que tenía cositas aquí, este lo saqué. Este me lo regaló mi prima Vivian. Y, bueno, este va acá. Y tengo que ponerlo aquí, ¿verdad? Con estas cajas aquí. Pues, hoy quería hacer algo más, pero, obviamente, no vamos a tener como el tiempo. Por lo que, pues, tenemos nuestra clase. A ver, déjenme seguir viendo. Por acá, ¿qué más necesito? Yo tengo la cesta esa que me dio la hermana Peter con cosas que necesito lavar. Incluso estas también las necesito lavar. ¿Qué más necesitamos de aquí? Ah, por acá yo tengo este, que esto es para... Ah, yo voy a sacar este, que este es el suaro que me dio mi prima que vendrá. Que también tengo que lavar. Tengo que ponerlo ahí con la ropa. Esto es para congelar leche. Y esto va en el congelador. Todavía no lo voy a poner. Ese ya es lo último. ¿Qué más es esto? ¿Saben qué? Voy a empezar a sacar este tipo de cositas. Que voy a poner en este carrito. E ir poniéndolo. Es más, ahorita vamos a quitar esto. Quiero quitarle la tapa y quiero quitarle esto para dejar solamente la cesta. Y miren, estos organizadores yo los había pedido de Temu, que ellos me lo mandaron. O de Shane. No me acuerdo. Pero de uno de esos lugares. Y me sirve bastante como para poner cositas aquí también. Pero eso es lo que voy a hacer. Ir sacando cositas. Esta lamparita. Esta la quiero poner acá. ¿Verdad? Tengo que ver qué es como quiero esto. Esto es grande. Pero imagínense que ya tengo tantas cosas que las cosas ni me caben. Este eventualmente lo voy a poner en el cuarto de nosotros porque es un humidificador. Y eso ayuda pues para la naricita del bebé, ¿saben? Los moquitos y todo eso. A ver, ¿qué más? Este. Este va en nuestro cuarto. Que es el de Mom Cozy. Este también lo voy a dejar aquí. Ahorita los voy a meter bien, bien ahí. Este va para nuestro cuarto. Esta es la ropita grande que estoy esperando que me digan ustedes qué hacer. Este pump. Tengo pues el eléctrico y este. También los quiero dejar acá. Por si acaso. Pat tengo que sacar, pero lo voy a dejar también ahí. Aquí está mi otro eléctrico. Que ese también va a ir en este carrito. Por lo general, el seguro siempre te provee uno. Pero esos son bien toscos. No creo utilizarlo. Obviamente lo agarré porque ellos me lo proveen. Pero miren, esto es posparto. Todo esto me lo voy a llevar ya cuando haga mi bolsito del hospital. La cámara. La cámara. Tengo dos. Y si no me equivoco, Mom Cozy me va a mandar uno también. Y la verdad, creo que las cámaras nunca están de más. Porque así no tengo que estar. Ay, déjame muevo la cámara para el cuarto mío. O déjame muevo esta cámara para acá. No, tengo uno ya fijo en el cuarto. Que se queda ahí. Aquí. Y tengo uno en mi cuarto por si lo acuesto de repente en el vacinero. Qué sé yo. Entonces, nunca están de más. Este es mi breast pump. El Mobile Flow. Es el más nuevo que ellos sacaron. Y esto ellos me lo enviaron. Y por supuesto, yo súper contenta por esto. Y bueno, ya creo que la cajita la voy a tirar. Y esto por los momentos les digo. Estoy colocando cositas acá. Y miren, esto también tengo que sacarlo. Pero esto va en mi carro. Lo que pasa, no lo necesito ahorita, ahorita usarlo. Porque obviamente yo no voy a salir con el bebé solo ni nada por el estilo todavía. Entonces, pues, esto es más que todo. Ya cuando yo pueda sola con el bebé y ponerle la camarita. Este me lo regaló mi prima Kendra también. Y está súper cool. Es un monitor, ven. Antes la gente utilizaba, o bueno, todavía hay gente que utilizan espejos. Pero yo prefiero, pues, una cámara. Chicos, ¿saben qué? Como tengo la cesta esta vacía. Voy a abrir todo esto suero y ya para no tener este basket ahí. Y poder guardarlo. Creo que voy a guardar este basket en el lining closet que tenemos. Porque está bueno como para dejarlo en la parte de abajo. Y ponerle cosas y que no se vea feo ahí acumulado. Está chiquito el basket, no me va a alcanzar. Pero quiero sacar estos, pero ya saben que también tengo muchas cosas ahí para lavar. Me da una tristeza. Yo como que, oh my God, tengo tanto de tantas cosas. Pero me han dicho que suaros, trapitos y cositas así nunca están de más. Porque los bebés se hacen pipi y popo por todos lados. Entonces siempre vas a necesitar un montón. A pesar de que uno cree que tiene demasiado. Pero sí, vamos a sacar aquí todo esto. Los trapitos. Los trapitos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh, déjenme comentarles. Acabo también de abrir esto que les digo que es el forro para colocarla en la cama según es waterproof y que no sé qué tantas cosas. Y miren, o sea, lo único que no me gusta de esto es que no arropa el colchón. O sea, tú solamente se lo pones por encimita, que quiere decir que si tú pesas o algo así, se puede mover. A ver, esto así de verdad no me gusta y costó 70 dólares esta cosa. Creo que es lo que es, pues no puedo hacer más nada, ¿no? O sea, tengo que usarlo, ¿qué voy a hacer? Pero no me gusta porque va puro encimita nada más. Y es lo que les digo, entonces, así, ¿verdad? Entonces, cuando te... Ah, no, bueno, no se mueve. Ok, no se mueve. Pero no era lo que me estaba, pues, esperando. Lo voy a poner, por cierto, ahorita ahí porque no me caben las cestas. Y por cierto, miren, esto me lo regaló Milagros. Este está chévere. Ya, va, déjenme cambiar aquí la cosa. Lo puse ahí para que no me esté estorbando y no sea feo. Pero miren, esto tiene música. Qué cosa más linda. Está lindo. Pero esto es más que todo, si no me equivoco, es para colgarlo y tú llevarlo contigo o con el bebé para todos lados. Está muy lindo. Pero por los momentos, vamos a ponerlo ahí. Mira, parezca se duerma. Me gusta la musiquita que tiene. Bueno, por los momentos, se va a quedar ahí. Nos vamos, chicos, a la clase. Bueno, todavía no es la clase. Pero queremos ir temprano porque Peter quiere pasar a Harbour Frey. Y tenemos que pasar también a UPS. Entonces, vamos a ir ahorita. Son las 4 y 40. Son 31 minutos para allá. Pero la clase empieza a las 6. Así que, pues, nada, buenísimo. Miren, vienen las vacas aquí. Siempre están en esta esquina porque como está el árbol, la sombra, entonces siempre están ahí, ¿verdad? O si no están allá. Pero normalmente siempre están aquí. Y cobra, ladra, y ladra, y ladra, y ladra, y no para de ladrar. Ya. O si. I had two brothers. Ok. I got the one on top. Now do the swaddling. Ok, so I'm going to move. You did get peed on a lot? Oh, yeah. I do it. And it's not like a little, it's like a three to five foot stream. Oh, yeah. Oh, yeah. You're dodging. So you want to fold that, there you go. Fold that down. That's where your head goes. All right. Like that? Mm-hmm. And then just put one, yeah, one corner, and just tuck it under real good. But normally the handle will go down, right? Yeah. Normal. You know what? You can leave them out. Oh. You can leave them in. Ok. Whatever works for you. Yeah. There you go. Whatever works for you. But see, you're going to want that snug. Ya acabamos de salir, chicos. Vamos a ordenar comida porque son las ocho y media. Hoy se hizo un poquito más tarde porque nos graduamos. ¿Verdad? Nos graduamos de... We're certified. De... De cómo se llama? De esta clase de maternidad. Y bueno, nos dieron cositas que tú puedes elegir. Y ya luego, pues, se los voy a mostrar. Y, bueno, más cositas aquí. Así que, buenísimo. This is so cool. Me gusta. Me gusta cómo lo hicieron. Porque tiene esto hasta brillante y todo. Pero sí, vamos a ordenar comida ahorita porque hay hambre. Esta fue nuestra última clase. La verdad, nos encantó. Las personas son súper, súper, súper nice. Ok. Dejen, entonces, vamos a ordenar comida porque, pues, hay hambre. Como pueden ver, chicos, Me salí de bañar. Como pueden ver, medio me sequé el cabello. Pero, bueno, nada. Ya a descansar. Así que nos vemos mañana. Como siempre, no se olviden comentar aquí abajito. Darme like, compartir el video. O mañana les muestro las cositas que estuvimos agarrando. Enlaces esas que estuvimos viendo. Porque ya, pues, es tarde. Así que me quería meter a bañar. Pero nada, me despido. Gracias, como siempre, por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por su lindo mensaje. Siempre, como siempre, no se olviden sin comentar aquí abajito. Darme like, compartir el video. Porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un besote. Y nos vemos cuando, baby. Mañana. Bye. Y...